Fíjense lo que es esta torta, impresionante, con esto comé más o menos dos o tres días seguidos. Ale, ¿comé dos o tres días seguidos o no? ¿Vos te lo comés todo en el día, hermano? Diez minutos me dure. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cultura y Circo. Estamos con el Ale acá, el número uno de la carpintería. El Ale completo, te hace carpintería, te hace electricidad, gas, te saca fotos, modela. Así que chicas, se ven mirando. Completo. Es completo el pibe. ¿Cómo es la torta? 4, 3, 2, 1, 4 huevos, 4 huevos, 3, 2, 1. Todo con la misma taza de crema. ¡Qué crack, boludo! El número uno, es completo el tipo. Así que con él vamos a meterle ahora. Hay que empezar a hacer toda la carpintería, meter las maderas, diseñar, armar y empezar a atornillar, clavar. Y así continúa con el proyecto Motorhome. Sigan a mi amigo Franco, que estamos armando algo súper, súper chingón. Está quedando bueno, ¿eh? Se las trae este cabrón, ¿eh? Se las trae, está mexicanote. Nos vemos, gente. Se las trae este cabrón, está bueno. Nos vemos, gente. Así que vamos a meterle, dale que le metemos. Ahí empezamos. Es sumamente importante que hagan una buena aislación. Este rollo, que es bastante grande, no recuerdo, creo que son unos 10 metros aproximadamente, por un metro y pico, con aluminio y con fibra de vidrio, con unos milímetros bastante importantes. Suelen ser entre 12, 15 aproximadamente, más o menos. La aislación es quizá uno de los puntos más importantes a la hora de llevar a cabo la creación de un Motorhome. Una vez que ya tenemos realizadas las ventanas, las salidas de aire y todos los agujeros que haya que hacerle a la camioneta, es momento de comenzar con la aislación. Por lo tanto, no podemos aislar para luego tener que cortar partes de la camioneta porque estaríamos desperdiciando material y arruinándolo. La función principal de la aislación es protegernos de las altas temperaturas y de las bajas temperaturas. Cuando hace mucho frío afuera de la camioneta o mucho calor, la idea de aislar la camioneta es precisamente para que no tengamos ni mucho frío ni mucho calor dentro de la camioneta. Y a su vez nos ayuda con la condensación. Nosotros mismos, con nuestra misma respiración, generamos vapor de agua. Y cuando este vapor de agua entra en contacto con alguna superficie muy fría, se condensa y genera agua. Esta agua puede ir acumulándose en diferentes partes de la camioneta, sobre todo en aquellas donde existan algún tipo de uniones de las láminas o de la chapa con la que hayamos hecho la camioneta. Y esta agua, al acumularse, lo que va a terminar haciendo es oxidando la chapa y generándonos complicaciones a futuro. Porque se va a realizar en lugares complicados, en lugares escondidos y quizá de a poquito no nos vamos a dar cuenta y cuando lo hagamos ya va a ser demasiado tarde. Es por eso que una buena aislación es fundamental para poder viajar tranquilos, soportar las altas y bajas temperaturas y no tener ningún inconveniente a futuro. Para ello existen diferentes opciones para aislar una camioneta y crear un motorhome. Por un lado tenemos materiales flexibles y por el otro tenemos materiales rígidos. Dentro de los materiales flexibles nos encontramos con la lana de roca o fibra de vidrio. Si bien es un material que es permeable, que permite pasar el agua, se lo puede complementar con láminas de aluminio. Nosotros fue la opción que tomamos y cuando hicimos la compra de este material lo elegimos a la lana de roca y fibra de vidrio conjuntamente con el aluminio que ya lo trae el material cuando uno lo compra. Lo recomiendo porque es de muy fácil uso, se lo puede mover, moldear y acomodar según los lugares que tiene la camioneta. Por lo tanto esa fue la opción que nosotros tomamos. Es recomendable que ronde entre los 10 y 15 milímetros de anchos entre lana de roca y lámina de aluminio. Otro material flexible es el Isoflex o Caiflex. El problema de este material es que si bien es muy bueno es demasiado caro. Si bien no hay que escatimar en gastos a la hora de aislar, este es un material demasiado caro que lo podemos suplementar con la opción que nosotros ya tomamos. Pero el Caiflex o Isoflex es quizá una de las mejores opciones para aislar. Por lo tanto si su presupuesto es bien alto, esta es una de las opciones que deberían tomar. Por último como material flexible existe el poliuretano expandido. Es el famoso aerosol que uno puede ir tirando o spray en el cual va saliendo esa espuma. Pero tiene como inconveniente que no deja de expandirse y siempre sigue creciendo. Por lo tanto genera algún tipo de inconveniente a futuro. Dentro de los materiales rígidos como opción podemos tomar el poliestireno extruido que es una especie de plancha de espuma rígida que cumple muy bien su función. Luego el poliestireno expandido que es el que todos conocemos como telgopor que es una plancha rígida que también sirve para aislar las paredes sobre todo. Pero que solo sirve precisamente para partes rectas porque es muy poco maleable y obviamente en cada movimiento se puede romper. Por último como material rígido tenemos al corcho que si bien es un muy buen aislante también. Tiene la particularidad de que es permeable por lo tanto también necesitamos que tenga una capa de aluminio para evitar de esta manera la condensación y el paso del agua. Entonces estas son las opciones que tienen para elegir al momento de llevar a cabo la aislación de la camioneta para crear su motorhome. La opción nuestra fue la fibra de vidrio, lana de roca conjuntamente con láminas de aluminio que son de muy fácil manejo que se las puede cortar, pegar y acomodar. Recuerden siempre vaciar totalmente el interior, limpiar de manera muy profunda y llevar a cabo el sellado como hicimos nosotros con silicona de toda la cabarrosería para recién ahí comenzar con la aislación. Y por último hay que tener en cuenta la aislación de las ventanas que para eso existe una especie de aislantes térmicos ya preparados pero que tienen un valor muy elevado. Y lo que nosotros hicimos y recomendamos es la utilización del blackout que funciona a la perfección. Andale, andale franco, franco tirador. ¿Se ve mejor así o no? Sí, bien mal, lo que nos hacía aparte. Bien, bien mal ya. Vos sabés que la unión no filtra. ¿Ves? De abajo. Ahí está. De abajo pasemos una parte para... Sí. Ahí va quedando papá, a toda madre. A toda madre, coño, pues. Es momento de comenzar a armar los muebles de la camioneta y para eso tenemos que definir y elegir muy bien la madera que vamos a utilizar. Recuerden que nosotros vamos a vivir adentro de la camioneta y vamos a pasar mucho tiempo. Por lo tanto, es fundamental que la madera soporte el peso, soporte las vibraciones cuando nos movemos con la camioneta, soporte la humedad que puede llegar a sufrir. Que sea un material o una madera duradera y sobre todo también que sea resistente a los roces porque vamos a estar en contacto permanente con el material que nosotros elijamos. Y además, si elegimos un material muy pesado, eso va a repercutir a la hora de cargar combustible porque va a hacer que tengamos que gastar mucho más porque la camioneta va a hacer mucho más fuerza. Por lo tanto, es fundamental que el material sea lo más liviano posible pero a su vez resistente a todo lo que pongamos adentro de los muebles que vamos a armar. Existen diferentes tipos de madera que podemos seleccionar y usar. Por ejemplo, el aglomerado es uno de ellos, es bastante liviano, es fácil de trabajar pero es muy poroso, no soporta la humedad, no es estético y con las vibraciones pueden salirse los tornillos cuando hacemos las uniones. La otra opción que podemos tomar es el MDF o MD, que si bien es como el aglomerado pero está conformado por partículas más chicas, es más pesado y tiene un mejor acabado, por lo tanto tiene sus pros y sus contras también. La otra opción es la melamina, que serían las dos opciones recién nombradas pero recubierto por una lámina de PVC. Este material es más estético y es mucho más resistente pero a su vez también tiene más peso y es más costoso. Otro material también que podemos usar es el contrachapado. Si bien hay que barnizarlo muy bien, tiene como punto a favor que es muy liviano y aguanta muy bien las vibraciones, solo que es mucho más costoso que los demás. Otra madera que podríamos utilizar también es la llamada OSB, que está formada por unas capas de virutas compactadas pero que tiene un gran problema y es que se deforma con la humedad. Por lo tanto todas estas opciones son posibles pero a la hora de elegir no hay que escatimar en gastos de comprar madera de la mejor que se pueda invertir si hay presupuesto debido a que es sumamente importante tener un material liviano pero a su vez resistente para que podamos realizar un viaje tranquilo y no tengamos inconveniente durante la realización de nuestra travesía. Nosotros elegimos la madera que como le dice Ale, madera de carpintero de unos 15 milímetros aproximadamente de ancho que vino bárbara, es liviana y funciona a la perfección. Y algo para recomendar, los materiales que utilizamos o herramientas para hacer todo esto fueron dos, una sierra a batería por un lado y por otro lado un destornillador también a batería que teníamos ambas para ir preparando absolutamente todo. Íbamos cargando las baterías mientras utilizábamos uno o el otro y así íbamos avanzando con la creación de la Chevy Van y la colocación de todos estos muebles que a medida que uno va avanzando y los va colocando, le va encontrando la forma perfecta de cómo va quedando nuestra creación. Vamos a ver si nos comemos unas tortitas para seguir acá. ¿Están las tortas o no están las tortas? Acá encontramos las tortas, papá. ¿Estas son? Ah, las famosas tortas Johnny. Las famosas tortas Johnny. Las famosas tortas Johnny, papá. Le vamos a comernos tortas y seguimos con el trabajo. ¡Suscríbete! 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 Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!